Bueno, otra pequeña historia dice que el pequeño Shmuel estaba corriendo a la biblioteca con la cara llena de lágrimas y sollozando. Él sabía que los brazos de su abuelo, el rabino de Verdichev, encontraría consuelo y comprensión. El abuelo lo envolvió con sus cálidos brazos mientras le secaba las lágrimas. Cuéntame Shmuel, ¿qué es lo que te sucedió? Es que me encontraba con mis amigos jugando al juego de las escondidas. Me parece muy bien, es muy divertido tener amigos y poder jugar con ellos. No abuelo, le dice el nieto, tú no entiendes. El juego de las escondidas consiste en esconderse para que no te encuentren y entonces ganás. Muy bien, suena divertido, pero ¿por qué llorás? Lo que sucede es que a mí me tocaba esconderme y encontré un escondite muy bueno en el que nadie pudo encontrarme. Ahí ya el abuelo no entiende, pero si te entendí bien deberías estar feliz. Ganaste. No abuelito, lo que sucedió es que mis amigos me buscaron un corto tiempo y al rato se cansaron y se marcharon sin buscarme más. Así fue como el rabino de Verdichev se puso a llorar junto a Sioneto Shmuel. Ahora sí que no se entiende porque llora el abuelo. ¿Y tú por qué lloras abuelo? Preguntó Shmuel. Porque a Dios le sucede lo mismo. Él se oculta esperando que lo busquemos y nosotros nos marchamos y no le buscamos más. Él nos echó del paraíso para que nos corrigiéramos y quisiéramos volver y nosotros en vez de mejorar creamos un mundo y echamos a Dios de él. Me parece que el Shmuel quiere que lo busquemos. O sea, Shmuel quiere y el ser humano ¿qué hizo? Después que salió del paraíso, ¿cuál era la idea? Que vuelva, cagate Shubai, vuelva a Dios. Pero el ser humano se hizo su propio mundo y se olvidó a Shmuel. Entonces como que el rab se sintió identificado o con empatía con Akadosh Baruj Hu que lo mismo que le pasó al niño y claro y nadie me busca. Entonces ¿qué juego es este? La idea es lo mismo con Shmuel. La idea es que conozcamos a Shmuel, que vayamos en sus caminos, que nos acerquemos. Para eso ayer nos creó. Pero si el ser humano se olvida de Dios, entonces ¿de qué siente el sentido tiene la vida? Todo está en buscar, en estar con él. Por eso me parece que el mensaje del cuentito también es profundo y nos viene a decir y nos viene a llamar y nos viene a hacer acordar de qué es lo que tenemos que hacer en nuestra vida. Siempre buscar la verdad. Siempre buscar a Hashem, buscar a Akadosh Baruj Hu. Bueno, este es el cuentito y espero que les haya gustado.